Información de último momento, sorpresa, detuvieron a un ex jugador de River, Gustavo Babur, para contarnos. Exactamente, detuvieron a Ezequiel Siriliano, ex jugador de River, por ingresar a un domicilio a mano armada en caseros. La causa es muy grave, es violación de domicilio, portación ilegal de armas y robo contra este jugador, ex jugador de River, que pasó no solo por River, estuvo en ciclos de Gallardo, sino que también estuvo en Estados Unidos, jugó en las elecciones juveniles argentinas, un jugador con una carrera extensa, que también jugó en Tigre, que también jugó en México, dos clubes de México, y en este caso es noticia por un hecho delictivo, insistimos, detenido por robar una casa en caseros y realizar disparos. Esto es lo que dice la información, robo de casa y con arma y disparos, la causa es grave. Una sorpresa total, Gustavo, vamos a ampliar en cualquier momento. Y ahora vamos a hablar nuevamente de estas...